Música Hola amigos bienvenidos a otro video Bueno pues Hoy me encuentro haciéndole un recambio de agua A mis filapias Y pues Como podemos ver aquí Esta este Se los estoy sacando con un chifón Este es un chifón obviamente casero Que más adelante Este en algún momento Les enseñare como hacerlo Este bueno Lo estoy ocupando porque Porque si se pueden dar cuenta Este aquí donde tengo mis filapias Este Lo he cubierto de Ahora si que Lo he cubierto de este De este tipo de plástico Con el objetivo de De que mantenga un poco de calor Este Puede ser aquí esta La tina Porque como podemos ver Este Aquí tenemos las filapias Entonces ahorita ya con el chifón que les comenté Ya saque el agua ¿Por qué? Porque como esta este forrado Pues no puedo libremente Tirar el agua Miren pues ahí Este Las filapias ya van creciendo Y ahorita lo que va a proceder Ya después de que le bajamos Este El nivel del agua Recuerden que Que bueno para la gente Que no sabe nada De Fisicultura Este Pues son unos pequeños tips Después de que este Le vacías Un 80% del agua De donde se encuentran Ahorita vamos a pasar a echarle sal ¿Para qué? Para que este Les ayudemos a combatir Cualquier este Parásito que tengan Aparte a veces este Cuando uno los pasa De un lugar a otro Pues los Los este Los peces se llegan Este A lastimar Entonces Es muy recomendable Que Que sales el agua Obviamente con agua Con sal de grano Para que este Les ayudes a Que no se les vaya a infectar Este Algún Alguna herida que se hayan hecho Cuando tú Los trasladas de un lado a otro Bueno pero aquí el caso No los trasladamos Simplemente nada más Les bajamos el nivel del agua Más o menos un 80% Y ahorita antes de empezar A rellenar este Pues ahora sí que es un pequeño estanque Vamos a salir este Esta tina Entonces vamos a A proceder a echarle sal Aquí como pueden ver Tenemos sal de grano Esta sal Este Pues yo la compro por Por bulto No es muy cara Me cuesta 180 pesos Este Y bueno pues Vamos a echarle Sal a A este A este Esta tina No importa que no se lo deshagan Simplemente nada más Hay que echárselo De tal manera que Que obviamente no lastimes A las tilapias En este caso Como les comento Es para ayudarlos Y para Eliminar parásitos Y si se quieren enfermar Pues todo esto Todo esto Pues les ayuda a ellos A combatir Este Los parásitos Entonces se lo vamos a dejar Así Aproximadamente Por unos 15 minutos Vamos a dejarles El saliado 15 minutos A estos Alevines Que ya pasaron A ser ya Tilapias Ya más grandes Este Después de que ya No dejemos Este Aproximadamente Ese tiempo Ya vamos a empezar A llenar Este recipiente Al nivel Que Que va Bueno pues ya Vamos a A llenar Lo que es este Este pequeño estanque Donde están Y Pues quiero compartirles Que A mi me esta sirviendo Mucho El Emplayar Prácticamente Este En donde se encuentran Mis tilapias Y Estoy notando Que Que no se Desayuda Porque no se me han muerto Así Con este tipo De emplayado Y bueno Es una Es una forma De Es una forma De que Este De que En los lugares Donde Si tu quieres Tener tus labias Y vives En un lugar Donde hace frio Es como que Una manera De apoyarte Y de darle Una solución Porque Les voy a comentar Que este A un principio Les metí yo Calentador Hay calentador Hay calentadores Pues como De 300 watts Que son Más o menos Los más grandes Yo le metí El calentador Pero la verdad Me estaba llegando Muy cara La luz De 250 pesos Que Este Que yo acostumbro Pagar O 200 pesos De luz Y me llegó 1200 pesos La verdad Fue mucho Mucho De luz Entonces pues Opté por Descartar Esa idea ¿Por qué? Porque venía pagando Demasiada luz De 200 a 1200 La verdad Hay mucha diferencia ¿Por qué? Porque estuve Este Ocupando Pues ahora si Que el El calentador De 300 watts En este En mis bidones ¿No? Entonces pues la verdad No se los recomiendo Entonces Tenía que ver La manera ¿No? De De ver como Poder Este Ayudar O contrarrestar El frío Entonces pues Se me ocurrió De esta manera Emplayar las cosas Donde En los recipientes Donde ellos se encuentren Entonces este Pues no se me han muerto Al parecer Me está resultando Y pues Ahí van creciendo Ahí van creciendo Y vamos a agarrar uno Para que vean que Que pues están Están sanos Están sanos Y eso es lo que importa No están muy vivos Y Como que no Quieren dejar Agarrar Pero bueno Ya agarramos uno Y pues Quiero enseñarles Que Pues la verdad Están sanos Están sanos Mis tilapias Como pueden ver Miren No se les ve Con parásitos Ni nada De hecho Tienen un color Muy bonito Ahí Entonces pues La verdad Si me está resultando Eso de emplayar Este Mis bidones Con megapack Y este Y miren Están dando resultados Porque Están creciendo Mis Mis pequeñas tilapias Entonces Por ejemplo Quiero mostrarles También Bueno Lo que se está Llenando Esto Les voy a mostrar Mis Mis otros Dos bidones Que tengo Bueno Ya estamos Aquí llenando Este Un pequeño Estánje De mis tilapias Y Pues alguien Se pregunta Que es esto Les puedo decir Que es una Manguera Difusora Este Obviamente A pequeña escala Ya los Las personas Que tienen Creaderos Pues ya muy grandes Este Tienen este tipo De mangueras Pero obviamente De la medida De la manguera Normal Supongamos De este tipo Más gruesa Obviamente Es este Hace la misma función Por ejemplo Esta es Para cuares Más pequeños Y yo la estoy adaptando Ahorita A mis A mis Pequeños Estanques Este No están muy caras A mi me costó 140 pesos Es como de metro y medio Entonces Toda esta manguera Tiene Pequeños orificios Alrededor Y Estoy ocupando Ahorita Una Una bomba También no es muy grande Este Para alimentar Esta Esta manguera Difusora Obviamente Esta va Hacia el fondo La aventamos Hacia el fondo Y Empieza a sacar Lo que son Las Las burbujas Ahorita Este La vamos a conectar Para que vean Como podemos ver Ahí ya Ya saca Este Las burbujas Obviamente Ya cuando se llena Pues ya Sube el más Hacia arriba Pero esta manguera Pero esta manguera Difusora No es muy cara Y la verdad Te sirve mucho Yo con esto Mantengo mis tilapias Y Me están dando Buenos resultados Bueno pues Como les digo Es una manguera Difusora No es muy cara Y tu se la puedes adaptar Este A tus A tus peces O en este caso A tus tilapias Bueno pues Acá les Les voy a mostrar Que Que este Como en otro video Anterior Ya les había mostrado Que era la base Del video Que tengo acá Entonces Ya lo emplayé Para igual Ver la manera De que conservara El calor Entonces como podemos ver Está todo emplayado Todo Todo está emplayado Por todos lados Este Y la verdad Si se está manteniendo El calor De mis De mis pequeños Estanques Entonces Aquí tengo Los tilapias Más grandes No se alcanzan A ver mucho Porque Cada que uno se acerca Pues se esconde Pero Aquí tengo Alrededor de unas 50 60 tilapias Pero ya son más grandes Que las Las que Les acabo de mostrar Y como podemos ver O sea La idea es que vean Que si se puede Estar emplayando Y también este otro Este otro Virol Igual lo mismo Lo mismo que le hice Este Lo tengo Completamente emplayado Y obviamente Como este es Igual Plástico Le ayuda Mucho Le ayuda Mucho Porque Porque Mantiene Igual El calor Entonces Este Pues nada más Quería darles La idea Para Les comento Es para Gente Que Obviamente No tiene Mucho Conocimiento Y En su momento Quisiera Tener Filapos En su casa Para Por Tengo De Adorno Entonces Esta es Una 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 idea Para que Ustedes Puedan Tener Mis filapos Sin necesidad De meter Los calentadores Porque La luz Llega Muy Clara Entonces Lo que Quiere Pasarles Este Este Tip Por Si Viven En lugares Donde Hace Frío Esta es Una De Las Mejores Maneras Para Poder Y Ayudarle A Que Tu Contenedor Tenga Este Pues Calor ¿No? ¿Por qué? Porque En el Día Este Hace Con Los rayos Del sol Empieza A subir La Temperatura Y Por La noche La Mantiene ¿Por qué? Porque Se Anplayada Entonces Como Simplemente Se Me O Como Siempre Les He Dicho Pues No Hay Límite Simplemente Que Tenga Un Poquito De Creatividad Que Te Interesa Y Te Tengo Pequeño ¿No? Como Los Ni Que Son De Mil Litros Y Pues A Como Mundo No Ha Funcionado Y Pues Quería Compartir Para Que Aquella Gente Que Le Interese Un Que De De Ideas Pueda Llevarlas A Cabo Y Bueno Por El Momento Sería Todo Sería Nada Más Demonstrable Que El Querer Es Poder Y Si No Queda Un Más Que Dejo Mandarles Que Nos Sigan Apoyando Como Lo Han Hecho Gracias A Ustedes Pues Seguimos Seguimos Relacionando En Nuestro Canal Y No Olviden Suscribirse Recuerden Que Vamos A Llegar Hasta Donde Ustedes Nos Apoyen Ojalá Y Más Adelante Nos Podamos Ver Más Todas Interesantes Para Ustedes Pero Eso Depende De Su Apoyo Depende De Su Apoyo Y Lo Que Siento Estén Activos En Otro Canal Bueno Pues Nos Vemos En Otro Video